Y las palmas arriba y arriba y arriba Dueña de mi corazón Y de mi alma Tanto desveré mi amor Y que aún no caigo Y que aún no caigo Quieres que a mi lado es una bendición Y es como sentir que toco el cielo con las manos Mi amor Mi amor Dueña de mi corazón ¡Gracias! ¡Májito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!